una preparada. Cuidar a una persona enferma es mucha responsabilidad para un niño. Tú tienes que estar preparado y concentrado en tus estudios y en tu básquet. La puedes visitar cuando tú quieras. ¿Y ella ya sabe eso? Sí, ya hablé con ella. Mira, quiero que sepas que el hecho de que yo esté con Estrella no quiere decir que nos vamos a olvidar de tu mamá. Nosotros siempre vamos a vengar por ella. ¿Sí? Ay, 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 me ha entrado hambrecita. ¿Chifa o pollo a la braza? Pizza. Pizza. Ya, cara o seguida. Ya, yo cara y pizza, apuesta. Cara de pizza. No tengo hambre. No he probado bocado en todo el día. Pero está buenazo. Además es el torrón de doña Chabela. Mami, no estés triste, ¿ya? Voy a vivir con mi papá, pero te voy a venir a visitar todos los días. Después del colegio y también en las noches. Además, tú tienes una enfermera que te cuida. Ya boté a esa enfermera. No quiero que una extraña se ocupe de mí. ¿Cómo que la botaste, mami? Esa enfermera te iba a cuidar. ¿Acaso no quieres sanarte? ¿Ya para qué? Si las dos personas más importantes de mi vida se han ido. Ya no quiero vivir más. ¡Quiero morirme! Mamá, ¿por qué lloras? ¿Por qué te da pena que yo me vaya? ¿O acaso lo estás haciendo para que a mí y a mi papá nos dé pena y nos quedemos? Tú quieres separar a mi papá de la señora estrella, ¿no? ¿Eso piensas tú de mí? ¿Ah? ¿Crees que soy un monstruo? ¿Piensas que soy mala? ¿Por qué no me lo dices de una vez en mi cara, Kevin? Dile a tu madre que soy una mala madre. Que soy una mala mujer. ¡Dímelo! Basta de manipular a Kevin. Hijito, no le hagas caso, hijito. Tu mamá no sabe lo que dice. Claro, no me hagan caso. ¿Por qué no se van de una vez y dejan que me muera sola? Mamá, ¿por qué botaste a esta enfermera? No entiendo. ¿Por qué lo hiciste? Kevin, por favor, anda y recoge los útiles que te faltan y guárdalos en la maleta. Gracias. Clarisa, tú y yo vamos a hablar. Natalie, lo que le hiciste a mi hermana estuvo muy mal. ¿Sabes qué? Yo creo que es una mala idea que tú estés aquí porque Sabrina puede llegar en cualquier momento. Y seguro que te contó cosas horribles de mí. Mira, yo entiendo que ella es tu hermana y te pongas de su lado, pero... Ponte mi lugar. No, 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 no. Un momentito, Natalie. Tú sabes perfectamente que Sabrina y yo somos muy unidos. Mira, por mucho que me duela decirte esto, creo que lo mejor va a ser que dejemos de vernos. Dime, ¿para qué viniste? Te quería entregar este pasaje para Miami. El pasaje que tanto querías. ¿Me vas a regalar el pasaje? Bueno, no es solo el pasaje. Es el pasaje más el hotel y... Alquilé una camioneta. Para que puedas ir a hacer tus castings allá. Mira, yo no quiero que lo que pasó con Sabrina afecte... Nati, lo que pasó, pasó. ¿Para qué estás hablando de cosas pasadas, por favor? ¿Sabes qué? Vamos a ir a celebrar al cuarto como se debe. Ya no voy a ir a Jim, ya. Todas las calorías las vamos a quemar en ese cuadrilátero. Vamos. Y te juro que no me importa pagar en 48 cuotas todo lo del pasaje y el alfiler. Pero no quiero que la relación de mi papá y Sabrina afecte a lo nuestro. Lo que tú digas. ¡Vamos, mi chiqui! ¿Qué haces acá? Quería... Quería saber cómo estabas. Estoy solo. También te perdí. Así como tú dices que ya no tienes padre, yo tampoco tengo una hija. No te voy a repetir esto dos veces. Si quieres recuperarte, pon de tu parte. No puedes ponerte en ese plan. ¡No quiero curarme! ¡Quiero morirme! ¡No quiero vivir más! A mí no me vas a manejar con tus amenazas. ¿Sabes qué? Yo pensé que habías cambiado, pero sigues siendo la misma manipuladora y chantajista de siempre. Eso es lo que te dice tu amante Estrellita. ¿Qué te manipulo? Ándale estando tu perno negro. Porque muy pronto me voy a morir. Y así tú y tu amante van a poder ser felices para siempre. Morirme va a ser mi regalo de bodas. ¡Ay, qué bonito! Perfecto. Si tampoco te interesa tu vida, vaya tú. Me voy a ayudar a que venga. Voy a esperar lo peor de Rolando y Edgar, pero de ti. ¿De mi pequeña? ¿De mi única hija? Papá, no digas eso. Me duele mucho ver que nuestra familia se está destruyendo en pedazos. Pero por favor, no empeores las cosas poniéndote en nuestra contra. Y ustedes sí pueden ponerse en contra mía. Nathalie, tú eras mi cómplice, mi compañera. Me dijiste cosas horribles, me botaste de la casa, me humillaste frente a las vecinas del barrio. Perdóname, por favor. Te juro que nada de lo que dije lo siento de verdad. Por favor, perdóname. Me siento muy mal por haber dicho todas esas cosas. No debí decirlas, perdón. A Sabrina también la insultaste. La agrediste y ella es mi pareja. Pídele perdón a mi mujer. Pídele perdón, Nathalie. No. No, no puedo. Por favor, papá, no me pidas eso. Entonces, vete de acá y no vuelvas nunca más. Tú tampoco vuelvas nunca más a la casa. Adiós. Podría esperar cualquier cosa de mis hijos, pero de ella todavía escucho las cosas horribles que me dijo. Pídele perdón, Nathalie. Pídele perdón, Nathalie. Pídele perdón, Nathalie.